El 5 de julio del 2015 nos dirigimos hacia la localidad de San Vicente de La Revancha a realizar la labor social, contacto con las comunidades afectadas por las lluvias en el Estado. Vamos con el Club Desafío Extremo 4x4 Táchira, Tins Unin 4x4, Radical 4x4 y representantes de la comunidad 4x4 del Estado Táchira. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué nos dice el presidente de Desafío Extremo Táchira 4x4? Bueno, señores, como siempre, la comunidad 4x4, haciendo labor social, vamos a ir a entregar unos donativos y hacer algunas gestiones para hacer una actividad más amplia. Otra futura entrega. Exactamente. Entonces, queremos contactar porque queremos, como se dice, darle los frutos positivos a esa operación Pote que hace unas semanas atrás hicimos y pues esta vez la población afectada por las lluvias que vamos a visitar es la población de Río Chiquito y San Vicente de La Revancha, si Dios quiere, para ver qué podemos hacer, qué gran trabajo podemos hacer por allá. Excelente. Y demostrar lo que podemos hacer los 4x4 unidos en el Estado y en todo el país. Seguiremos. Correcto. Correcto. ¡Suscríbete al canal! 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 a personas y familias específicas y se le va a hacer un kit se está coordinando con las papeleras del estado, un kit que va a traer cuaderno, sacapunta borrador y estamos viendo si se pueden meter creyones ¿qué año es esta cameta? 96 como les prometimos hoy 25 de julio del 2015 nos encontramos en la comunidad de San Vicente de la Revancha municipio de Junín haciendo entrega de los donativos recolectados en el estado Táchira aquí están representantes como les digo siempre de la comunidad 4x4 en especial hoy de desafío extremo estamos como en el párroco de la comunidad aquí tienen testigo de lo que se trajo y el Padre nos se va a encargar de coordinar y entregar a las personas que realmente lo necesitan bueno agradecido con los rústicos a esta comunidad de San Vicente que ha sido realmente por las lluvias, por las fuertes lluvias sobre todo por tantas cosas que este donativo va a hacerlo llegar a mucha gente que necesita agradecido que todas las personas que han dado de un poquito a otro porque Dios les multiplique el ciento por uno cuando dice la palabra de Dios Dios les bendiga a todas esas personas Amén Amén aplausos pues vamos aplausos no está lejos no está lejos aquí hay una bolsa que no puedo foto, foto, foto la foto, el video allá en la iglesia le sigue pesa déle ahí yo le paso el tío ahí va el tío esto es solo el tío pero recuerda el cabrón me la pones a la gente porque esto no le pasa el tío cuidado mercado pendiente con el mercado tira con el mercado mercado de último echemos lo que ropa primero ropa primero para que el mercado lo pueda seleccionar exacto ropa y se puede cambiar también ropa catpato para la chiva a uno ¿Se cansa uno menos? ¿Ahora si va a comer? Trabajo en equipo ¿Viene al mercado? No, estamos en San Vicente Cuidado Son lápides, pesa ¿Queda una vuelta? Lo tenemos barrado ¡Vale! Vamos a ver si podemos colaborar aquí en algo Descubir el partido ¿Qué pasa? Buenas tardes La zona de peligro, están cayendo piel Estoy de cuenta que está bajando la puerta de la guardia Estoy allá arriba y me invitaron a soltar los ojos Hoy en mi casa está muy bien Me va a quedar sin nada Estaba sólo de estar aquí Estaba de la mañana Estaba de la zona del bar Estaba de la zona de la vivienda ¿Estás tranquilo? ¿Está? ¿Estás viendo eso? ¿Te voy a ir aquí para arriba? ¿Estás viendo eso? ¿Estás viendo lo que quieres? ¿Estás viendo lo que quieres, en la 93? ¿A quién no la importa? ¿Estás viendo lo que quieres? ¿Fuerto? ¿Estás viendo? Sí, 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 sí ¿Quién es Espanaо? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!